Hemos visto en los videos anteriores como el microbiólogo Carl Buss en la década de 1970 demostró que el análisis de la secuencia de genes de la subunidad menor del ARN ribosomal ayudaba a revelar las relaciones evolutivas entre todos los seres vivos. Esto permitió tener una herramienta muy importante para obtener una clasificación evolutiva de todos los organismos. Y desde esa época se han analizado más de 2 millones de secuencias de ARN ribosomal lo que ha permitido caracterizar, entre otras cosas, una inmensa diversidad de microorganismos. Y como vemos en esta imagen tomada del libro Biología de los Microorganismos de Brock se permitió construir un árbol filogenético a partir de la molécula analizada del ARN ribosomal y conocer las relaciones de parentesco evolutiva entre las diversas especies. Hemos visto en videos anteriores al Filum proteobacteria y a su vez a las clases que forman parte de él describiendo a la primera de ellas, alfa proteobacterias. Inclusive hemos indicado a las familias más representativas de esta clase e iniciamos el estudio de una de ellas en el video anterior, la familia Acetobacteria CAE. Y para ubicarnos donde estamos, hemos revisado en videos anteriores al dominio bacteria y sus características. Dentro del dominio encontramos varios fila. El Filum proteobacteria ya fue descrito, el que a su vez está dividido en 6 clases. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Épsilon y Zeta proteobacteria. Esta clase ya ha sido descrita y vamos a recordar un poco de sus características en este video. En el video anterior hicimos una revisión de la familia Acetobacteria CAE. Y en este video revisaremos a la familia Bartonella CAE. Pero recordemos un poco las características de esta clase alfa proteobacteria, que son bacterias púrpuras no de la azufre y que realizan fotosíntesis de manera no oxigénica. Además, debido a la presencia de pigmentos fotosintéticos, las suspensiones celulares aparecen en varios colores, desde el beige, verde olivo, entre otros. Poseen pigmentos fotosintéticos como la bacterioclorofila AAB y algunos tipos de carotenoides que están localizados en la membrana citoplasmática y en el sistema de membrana interna. Dentro de este grupo, las alfa proteobacterias fototróficas crecen bajo condiciones anóxicas, en presencia de luz y su crecimiento fototrófico. Con síntesis de pigmentos fotosintéticos y formación de membrana interna que son inhibidas por el oxígeno. Su metabolismo es muy diverso y muy flexible. Pero el modo preferido de crecimiento es el fotoorgano heterotrófico. Aunque muchas especies también pueden crecer de manera fotolitoautotrófica. Usando hidrógeno, usando sulfuros o usando tidosulfatos como donadores de electrones fotosintéticos. Algunos inclusive pueden usar también el guión ferroso. Puede existir también un crecimiento quimio-autótrofo bajo condiciones microaerófilas o aeróbicas en la oscuridad que es común en la mayoría de esas bacterias. Algunas son muy sensibles a los niveles más bajos de oxígeno mientras que otras crecen de manera adecuada en condiciones aeróbicas en la oscuridad. Por otro lado, los hábitats de estas bacterias son aquellos lugares o partes anóxicas del agua y sedimentos que reciben luz en suficiente cantidad y calidad que les permita el desarrollo fototrófico. Tienen una distribución bastante amplia en la naturaleza y se encuentran no solo en todo tipo de agua desancada como en los lagos, estanques de aguas residuales, humedales y otros ambientes acuáticos sino también en los sedimentos, en la tierra húmeda, en los arrozales, entre otros. Pueden vivir en ambientes acuáticos con abundante materia orgánica y una baja tensión de oxígeno y como hemos indicado, tienen un metabolismo fotosintético es decir, crecen de manera fototróficamente bajo condiciones anóxicas en la luz sin producción de oxígeno. En cuanto a su respiración, crecen como quimio-organo heterotróficos en presencia de oxígeno. La mayoría son quimiotróficos facultativos. Durante la fermentación, la realizan en ausencia de aceptores de electrones externos usando procesos fermentativos para generar energía. Y bajo crecimiento fototrófico, las fuentes del carbono son usadas como fuente de carbono celular. Durante su crecimiento respiratorio, la mayor parte de la fuente de carbono es completamente oxidada y una parte pequeña es asimilada. Y recordando finalmente los usos que pueden tener los miembros de la clase alfa-proteobacteria, recordamos que la mayoría de las aplicaciones de estas está en relación al uso en procesos de tratamiento de aguas residuales y la producción de biomasa, de biopolímeros y de hidrógeno molecular. Y también están en relación con enfermedades ocasionadas tanto a humanos como animales e inclusive a plantas. Y en este video vamos a describir a la familia Bartonella-Ciade que ocasiona enfermedades en humanos. La familia Bartonella-Ciade es la segunda familia que revisamos en esta serie de videos sobre la clase alfa-proteobacteria. Recordemos que en el video anterior describimos a la familia Acetobacteria-Ciade. Bartonella es el único género que pertenece a esa familia y fue nominada de esa manera en honor al médico peruano Alberto Barton quien en el año de 1909 descubre la bacteria causante de la denominada enfermedad de carrión o también llamada fiebre de loroya posteriormente conocida en su honor como Bartonellosis. Y cuando uno revisa el árbol filogenético de esta clase específicamente se observan que existen relaciones filogenéticas de Bartonella a otras alfa-proteobacterias lo que indican una cercana homología evolutiva con los miembros específicamente del género Brusela, Agrobacterium y Rhizobium. Estos cuatro géneros tienen características similares que revisaremos luego en otros videos tal es así que evolucionaron hacia una asociación ya sea parasitaria o mutualista siendo Bartonella y Brusela parásitos intracelulares de mamíferos mientras que Agrobacterium y Rhizobium pueden parasitar o desarrollar mutualismo respectivamente con los vegetales ninguna de estas cuatro bacterias son parásitos obligados sino facultativos y todas pueden ser cultivadas in vitro Bartonella es un pequeño coco vacilo o vacilo aproximadamente de 0,2 a 0,6 micrómetros de ancho y 0,5 a 1 micrómetro de largo tiene requerimientos de crecimiento exigente es intracelular facultativo como hemos indicado y tiene un crecimiento lento por su coloración es una bacteria gran negativa algunas especies tienen flagelos polares aunque la mayoría son inmóviles pueden crecer aeróbicamente en medios de agar sangre enriquecidos pero se requiere al inicio una incubación en una atmósfera húmeda complementada con dióxido de carbono las bacterias de este género causan un amplio rango de enfermedades tanto en humanos como en animales y algunas son zoonosis las manifestaciones clínicas incluyen a la llamada enfermedad de carrión que puede manifestarse como la fiebre de la oroya o la verruga peruana otras especies ocasionan la fiebre de las trincheras o endocarditis subaguda entre otras manifestaciones al igual que muchos géneros de bacterias que hemos estado estudiando y que estudiaremos posteriormente el estudio del gen del ARN ribosómico 16S ha permitido reorganizar a este género en particular a partir de los años de 1990 el género en la actualidad incluía alrededor de 30 especies de las cuales 3, solamente 3 están asociadas a enfermedades en humanos Bartonella basiliforme Bartonella gencelae y Bartonella quintana las bacterias de este género son susceptibles a muchos antibióticos in vitro han sido aisladas a su vez en un amplio rango de especies animales que utilizan como reservorios en los cuales no hay indicios de enfermedad los potenciales reservorios animales incluyen a gatos, a perros, a roedores, conejos, rumiantes y animales marinos la transmisión de Bartonella a humanos ocurre a través de un insecto vector que incluyen a moscas, mosquitos, piojos o garrapatas y esa diseminación de la mayor parte de las especies de Bartonella desde los animales colonizados a humanos se va a producir mediante un contacto directo con ellos o por insectos vectores como por ejemplo Bartonella basiliformes es transmitido a los humanos a través de la picadura de un mosquito Bartonella gencelae es mediante la picadura de pulgas y Bartonella quintana mediante las picaduras de piojos veamos cada una de estas especies del género Bartonella la primera especie de patógena de este género es Bartonella basiliformes y es un vacilo ligeramente curvado que cumple con las características que hemos revisado anteriormente para el género de 0,5 a 0,6 micrómetros de ancho por un micrómetro de largo aproximadamente son bacterias gran negativas pero también pueden teñirse con la coloración de YEMSA dentro del citoplasma de las células que parasitan las células endoteliales pueden presentarse como células aisladas o agrupadas en masas redondeadas estas bacterias son móviles por la presencia de flagelos ya sea de 1 hasta 10 flagelos polares aunque algunas células parecen tener flagelos subpolares o laterales su mejor crecimiento se da a una temperatura de 25 grados centígrados el crecimiento es muy deficiente a los 35 grados y no crece a 42 grados centígrados mientras que el pH óptimo de desarrollo de crecimiento está entre 7,1 a 7,8 Bartonella basiliforme tiene como único reservorio al ser humano y es transmitido por el mosquito Lupsomia berrucarum el curso de la enfermedad es conocida como Bartonellosis o la enfermedad de Carrion y consiste de una bacteriemia hemolítica aguda con fiebre y anemia hemolítica grave es la fase aguda o fiebre de loroya y es seguida por una forma vasoproliferativa crónica en la piel y es la fase crónica denominada verruga peruana Esa infección es denominada enfermedad de Carrion debido a que Daniel Alcides Carrion un estudiante de medicina peruano durante una investigación en 1885 desarrolló la enfermedad después de inocularse con material proveniente de las lesiones en la piel de una paciente en un hospital donde hacía sus prácticas Esa enfermedad es considerada endémica en Sudamérica está restringida en la zona de los Andes tanto del Perú, de Ecuador, de Colombia y de Chile a la vez que son zonas endémicas del vector el género Lupsomia La fase aguda de la enfermedad se manifiesta después de la picadura del vector que permite el ingreso de las bacterias a la sangre donde se multiplican y luego penetran en los eritrocitos y células endoteliales haciéndose muy frágiles las células infectadas y siendo eliminadas produciéndose una anemia aguda además de mialgias y cefalea entre otros síntomas Por otro lado, la fase crónica es aquella donde aparecen nódulos cutáneos de 1 a 2 centímetros llenos de sangre durante 1 a 2 meses que pueden perdurar meses o años Son a estos nódulos a los que también se denominan verrugas La segunda especie de patógena para humanos es la Bartonella Quintana que causa la llamada fiebre de las trincheras o fiebre de 5 días y ahí viene su nombre Quintana de Quinto una enfermedad prevalente durante la Primera Guerra Mundial cuando los soldados se atrincheraban y sufrían picaduras del vector por eso se denomina fiebre de las trincheras La enfermedad puede presentarse de manera asintomática como también grave y debilitante Se caracteriza por una cefalea intensa fiebre, debilidad y dolor en los huesos largos La fiebre reaparece a intervalos de 5 días Bartonella Quintana también ocasiona la angiomatosis vacilar que son desórdenes vasoproliferativos es decir, es vascular que ocurren particularmente en pacientes inmunocomprometidos y ha sido visto en pacientes con VIH avanzado Igualmente ocasiona endocarditis subaguda como una infección leve aunque progresiva del endocardio Finalmente, la tercera especie de patógena para humanos Bartonella Genselae también ocasiona angiomatosis vacilar aunque afecta fundamentalmente a la piel, ganglios linfáticos el hígado y el vaso Otra de las manifestaciones es la llamada enfermedad por arañazo de gato es una linfadenopatía crónica asociada justamente a los arañazos de los gatos Como vemos los organismos que forman parte de la clase alfa proteobacteria son bastante variados Hemos revisado en el video anterior a la familia acetobacteria CAE y en este video a la familia Bartonella CAE Y en los siguientes videos continuaremos haciendo la descripción de otras familias importantes dentro de esta clase ¡Gracias!